No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Cue el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Cue el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiado Que maldita no va Algo de Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Todo eso salió de control Y síguelo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Empatiado No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiado Cielo 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 Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La Autofensia La Autofensia